Sabes que para hacer un vídeo parecido a este necesitas una idea, un guión, una producción audiovisual, un estudio de comunicación y un estudio de target. Otra derrota en casa del Linares, esta vez contra el Algeciras, un punto de 12 han sumado como locales los azulillos esta temporada. Esta vez cayeron otra vez tres goles contra el Algeciras, un partido donde Cañete fue titular, volvía a Carnicer, Hugo y Echaniz estaban en la punta de ataque. Había unos 200 aficionados de Algeciras que vinieron a disfrutar del encuentro de la octava jornada y también, por qué no decirlo, de las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Antes del encuentro, 200 partidos, Fran Lara, que además fue uno de los protagonistas del partido de los pocos hombres destacados de Linares en el encuentro contra los algecireños. Un Linares que formaba con Naucet, Perejón, Cañete, Andriu, Barbosa, Castel, Rodri, Lara, Carnicer, Hugo Diecía, Echaniz, el Algeciras con Iván Crespo, Almenara, Robin, Mariano, Tomás, Iván, Borja, Fernández, López, Leiva, Álvaro y Roni. Vamos a ver las acciones más destacadas del encuentro. En el primer minuto, jugada por la derecha, Víctor López en banda con tiempo y Almenara recibe sin oposición para ponerla pegada al palo contrario. Conseguía de esta manera el 0 a 1 el Algeciras de nuevo, primer mazazo en la primera jugada de un equipo rival en contra del Linares. Estaba fuera de posición Carracedo que actuó como lateral izquierdo y tuvo todo el tiempo del mundo al Almenara sin oposición para poder ejecutar ese 0 a 1. A los 5 minutos, acercamiento tímido del Linares. Nos vamos casi al cuarto de hora, Lara primero, repele la defensa y después Perejón atrapa el portero. Carnicer lo intenta de falta, fuera. Naucet ahora salva este pase en profundidad para Roni. Leiva lo intentaba desde lejos, se le va fuera. Crespo detiene este intento de los azulillos. Minuto 27, Amarilla a Barbosa y en ese momento ya tuvo un gesto con la grada que no gustó a algunos aficionados del Linares. Minuto 30, Robin busca a Romero que no llega en el segundo palo. Falta sobre Fran Carnicer, la falta arriba la lanza el propio Fran. Hay una amarilla de Robin sobre Castell en esta acción ensayada. Andriu de cabeza, salva Crespo. Y en el minuto 35 iba a llegar el 0 a 2, penalti sobre Romero de Cañete. Lo van a ver repetido, el joven central azulillo que debutaba en primera ref en casa cometía penalti, un tanto dudoso. Para algunos pudo quizá no quitarse, el colegiado lo tenía claro. Va a lanzar desde el punto de penalti Tomás Sánchez y ejecuta el 0 a 2. En el minuto 35 se ponía por delante ya con ventaja en Algeciras, pero es que ahí no iban a acabar los males del Linares. Minuto 40, buscando a los jugadores habilidosos. A Cañete, penalti de nuevo y cartulina amarilla para el central del Linares. El pequeño canterano del conjunto, Algecireño, decía que lo quería tirar él, él lo había provocado, él lo iba a tirar, esta vez engaña a Naucet perfectamente, consigue el 0 a 3. Un tanto con el que nos íbamos al descanso, el Algeciras en tres acercamientos había conseguido ponerse 0 a 3 y el Linares no había llegado apenas a puerta. Así que en el descanso hizo el técnico Alberto González varios cambios. De entrada, Rubén Sanchidrián, Carracedo, Josema y Meléndez entraron. Se marcharon Carnicer, Castel, Cañete y Andriu. Pasaba Lara a hacer de central. Meléndez, que estuvo destacado de falta, vuela Crespo para evitar el gol. Hay un disparo fuera ahora de Almenara. Desde la frontal, el Linares, aunque sin demasiada fuerza. Meléndez la pone en largo al segundo palo, latigazo de Hugo Díaz, repele Crespo. Se bota el córner y de nuevo peligro, y de nuevo saque de esquina. El Linares empujaba con todo, pero no conseguía acortar distancias. Tomás lo intentaba también por Algeciras a las manos de Naucet. Entraba en esos minutos, 75 copete por Echaniz. Minuto 82, la asistencia es de Hugo. Bonita la jugada y copete delante del portero. Tiene la mejor para cortar distancias. Su remate le salió centrado y salvó el meta. Minuto 89, Carracedo a ver la segunda cartulina amarilla. Innecesaria esa falta sobre Villapalos. Y la afición que se lo recrimina, Carracedo, que se gana la enemistad de un sector de la grada del propio Calentón. Al final, Carracedo acaba en el vestuario. No podrá jugar el próximo partido. Viendo la segunda cartulina amarilla, cuando ya el partido se iba para el final. En esos minutos extra, campaña a la media vuelta. Atrapa Naucet, ese balón que se fue manso. Fiesta en la grada rojiblanca de los 200. Gaditanos que se habían desplazado al Linarejos para ver ganar a su equipo contra Linares. Un Algeciras-Linares que hace poquito tiempo se disputaba en la lucha por el título de segunda B y en esa ocasión los mineros se impusieron. Ahora la revancha se la ha tomado un Algeciras mucho más reforzado y tiene mucho trabajo Alberto González, que en la rueda de prensa posterior al encuentro reconoció que había jugadores que aún no estaban al nivel que exigía la categoría y que el trabajo en las próximas fechas se va a centrar precisamente en eso. Porque viene un calendario durísimo. Nástic de Tarragona, Barcelona B, Albacete, Villarreal B, Costa Brava y Real Madrid-Castilla en un mes y medio.